Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado, antes que nada, antes de arrancar. Buenas tardes y gracias por estar ahí, porque todo esto que preparamos, la verdad, no tiene sentido si ustedes no están del otro lado. Si bien estamos en cuarentena y uno no tiene muchas otras cosas para hacer, pero podría estar tranquilamente haciendo otra cosa. Así que muchas gracias por estar ahí. Como dijimos recién, bueno, vamos a estar ahí, mientras estemos dando la charla, pueden estar haciendo consultas por el chat, vamos a estar contestándolas en vivo. Si vemos que se repite algo o algo no queda claro, interrumpimos y la explicamos para todos, pero si no, si son cosas puntuales o algo, lo vamos respondiendo ahí, los demás lo pueden ver también. Vamos a hacer dos, lo que vamos a estar hablando durante el día de hoy. Lea ahora va a arrancar, preparó una charla de los beneficios de incorporar equipos IP a nuestras instalaciones. Les vamos a mostrar muchas cosas nuevas que están por venir, si bien no sé si alguno conoce ya nuestra línea IP, pero va a haber muchas cosas nuevas, así que no va a ser muy larga. Les pido que presten atención y más o menos 30 minutos, una cosa así, 40 minutos vamos a estar hablando. Y al final vamos a dar una ronda de preguntas igual, así que si hay algo que quieran, después que ampliemos, se lo anotan y al final vamos a estar haciendo una parte de preguntas. Y así todo, después vamos a dejar abierto un formulario, porque lo que queremos hacer también es algo que sea distinto, que sea como otro webinar, que uno habla, el otro escucha, se terminó ahí. Queremos hacer una seguidilla de webinar técnicos y de lo que tiene que ver con cámaras, así que la idea es después ir hablándonos y continuando con preguntas y cosas que les interese a ustedes y que podamos seguir ampliando. Así que bueno, si les parece, Lea, ¿estás como para arrancar? Estamos, estamos. Listo, dale. Dale vos. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Leandro Leone, trabajo en el laboratorio de cámaras con mi compañero Nicolás Karnins, quien va a estar respondiendo algunas preguntas también mediante el chat. Y como dijo, vamos a abrir también un área de consultas especiales a lo último, para que ustedes puedan refrescarse cualquier duda e incluso el próximo webinar quizás es acerca de todo lo que sean las consultas. Vamos a arrancar por lo que es la tecnología IP en las cámaras. ¿De qué estamos hablando? Lo que es el protocolo IP va a ser el encargado de transmitir datos, es decir, imágenes y sonido en este caso, a través de un único cable. Muchos de ustedes quizás recuerdan las primeras charlas que hicimos acerca de lo que es la línea de cámaras, en donde recomendamos, más allá que el sistema sea analógico, siempre usar un cable por cámara. ¿Por qué hacíamos esto? Decíamos, recuerden que en algún momento va a llegar la migración a ese IP y vamos a tener la posibilidad de todos los beneficios que vamos a mencionar durante esta charla. Así que el que viene acostumbrado a trabajar con un cable, es decir, con un mismo UTP, comparte lo que es alimentación, comparte lo que es datos e incluso a veces cuando usa micrófono también, va a ser totalmente transparente la migración, incluso sabemos que muchos usan lo que es el Balloon RJ45, lo cual ya incluso tiene que limpear la ficha, es decir, la migración va a ser totalmente transparente y sencilla para ustedes. Lo que hacemos es cuando conectamos un dispositivo IP, ya sea una laptop, un celular, cualquier dispositivo dentro de una propiedad de una empresa, se le va a asignar una dirección IP, que muchos le tienen cierto miedo, no conocen todavía lo que es, y es simplemente una identificación dentro de la red. Lo que se hace con esto es que se distingue quién está conectado, como si fuese un DNI, y una identificación personal que la red toma para manejar cada dispositivo. Ahí vemos un ejemplo, 192.168.0.10, a medida que vayamos conectando más cámaras, se le va a ir asignando otra dirección, la 11, la 12, y así sucesivamente. Por supuesto que van a estar conviviendo en un mismo ambiente, si es que tenemos otro tipo de dispositivos también. Esta dirección IP la va a manejar o el router o el modem, como estamos acostumbrados en una propiedad, o bien el NBR, dependiendo del modelo. Ahora también vamos a ir viendo un poquito cada modelo de estos. Tenemos lo que es el conexionado, el NBR más el switch PO, esto es lo que actualmente muchos conocen, muchos usan, donde como vemos en la imagen, tenemos a alguien que es el que nos maneja las direcciones, que puede ser el modem o el router. Vemos el NBR, en este caso una fuente de 12 volt, porque solamente va a necesitar alimentarse este equipo. Y luego pasamos a lo que es el switch POE. Cuando hablamos de tecnología POE, para quien no está muy avisado con este término, estamos hablando de lo que es alimentación mediante el mismo cable, Power Over Ethernet, que es la sigla de la alimentación mediante el cable de red. Por eso es que si vemos bien, no sé si la imagen se llega a apreciar porque está medio chico, fuente de 48 volt, es decir, el switch POE ya va a proveer alimentación a cada cámara que se le conecta al mismo. Vamos en la imagen, tenemos directamente una sola entrada de red en el NBR, y esta misma va a ir conectada al switch POE, donde va a intercambiar datos con todos los dispositivos que estén conectados a la red. Luego tenemos lo que es el conexionado de NBR más varios switch POE. ¿De dónde se utilizaría esto? En instalaciones más grandes, es decir, instalaciones que pueden ser barrios cerrados, o incluso una empresa que tenga distancias bastante razonables. Lo cual lo que hacemos es, utilizando los mismos productos que vimos en la anterioridad de grama, vamos añadiendo, en forma de cascada como vemos en la imagen, añadiendo switch. Fíjense cómo, por ejemplo, si en una empresa, ponemos ejemplo de nuestra empresa para que muchos la conocen, que muchos visitaron, tenemos tres pisos, y lo que hicimos es no llevar 4, 5 o 10 cámaras por piso mediante un cable por cámara. En este caso utilizamos la topología de un switch por piso. Entonces vamos con un cable hacia el primer piso, en ese piso distribuimos a 6 o 7 cámaras, vamos con otro cable al otro piso, y así la instalación se hace mucho más sencilla, claramente, y práctica. Aparte, el tema de la distancia, que por ejemplo, no podríamos tener un solo cable de, por ejemplo, 300 metros, eso lo vamos a ir viendo. En cambio, mediante este tipo de conexión, ahí sí podemos poner 1, 2 y 3, y entre esta y esta distancia sí puede haber una distancia superior a 400, 500 metros, depende de cómo diagramemos la instalación. Y tenemos el último ejemplo de conexionado, que es el conexionado POE. Justo tengo, no sé si lo llegan a ver, tengo uno acá. Esta es un equipo que directamente va a manejar todos los puertos POE. Esto nosotros lo llamamos como si fuese un reemplazo bastante también transparente, para el que está acostumbrado a analógico, donde se llega con todas las cámaras hacia un sitio central, y ahí quien va a administrar todo lo que es la conexión es directamente el NBR. De modo transparente. En este ejemplo, no hay que saber casi nada, vamos a decir, de IP, no hay que saber de términos de DHCP, que si me da un DNS, todos los términos que uno quiere escapar a veces de red, sobre todo los que están muy vinculados a lo que es tecnología analógica, en esto se reduce. Fíjense que tenemos lo que es el módulo al router, que lo único que va a hacer en este caso es proveerme internet a mi equipo, al NBR. Pero no va a ser nada más. Todo lo demás se va a encargar el NBR. Puede ser también en casos donde no tengamos internet, que puede pasar, lugares como por ejemplo alguna obra en construcción, o algo que todavía no tiene servicio ISP activo, y de este modo lo que hacemos es directamente conectar el NBR, va a gestionar cada IP de cada cámara que se vaya conectando, y como vemos tiene una fuente de 48 volts, es decir, ya cumple la función POE. Con este equipo reemplazamos los diagramas anteriores. Por supuesto que va a ser pensado para instalaciones chicas y no para proyectos. En proyectos vamos a tener que estar siempre con el diagrama anterior, donde separamos por ejemplo cada switch, se denominan nichos, y ahí podemos ir separando por sectores o barrios, lo que fuese. Lo importante es que quede claro bien la distinción de cada modelo, y que los modelos POE van a contar con esta posibilidad. Lo único que tiene que hacer es crimpear el conector, conectar la cámara, y ya sale el equipo andando. ¿Vamos bien? Perfecto. Algunos diferenciales. Tenemos lo que es el envío de información en forma de paquetes, como mencionamos antes, lo que es el protocolo IP. De este modo tenemos seguridad en la información, es decir, no es fácil de vulnerar este paquete, no es una señal analógica quizás un poquito más sensible, sino que viaja en señal codificada, y directamente va del NBR hacia la cámara, y de la cámara hacia el NBR. Es una comunicación bidireccional. Tenemos la posibilidad y la facilidad de llegar, por ejemplo, a instalaciones que ya preexistentes, que quieran equipar con un sistema de cámaras de seguridad, y podemos reutilizar el cable. Como dijimos, podemos incluso hacer una bilan o lo que fuere, y de ese modo vamos a tener conectados cámaras, tanto como laptop, access point, va a depender de la instalación. Practicidad para grandes instalaciones. Tenemos una tasa de compresión H.265, es decir, los equipos convencionales vienen con una tasa de compresión H.264, donde el streaming se comprime, no es obviamente un dato crudo, sino pesaría muchísimo más, pero con H.265 logramos una capacidad del 80%, incluso reducción en ese envío de paquetes, es decir, algo que me consume quizás 4 MB de un streaming, de un envío de datos, va a pasar a 2. De esto lo que vamos a hacer es optimizar muchísimo lo que es el grabado de datos, y a su vez también vamos a optimizar lo que es el envío de datos, es decir, grandes distancias, grande cantidad de cámaras, esos paquetes van a ir bien comprimidos y se van a poder manejar con total libertad. Reducción del ruido, este es un tema importantísimo, que en las instalaciones saben que uno de los peores enemigos para los que instalamos es directamente el ruido. A veces una instalación funciona 100%, y a la noche cuando empiezan a prender los leds de infrarrojos, donde tenemos un consumo de datos superior, de tensión superior, empiezan los problemas. Bueno, en este caso, al tener paquetes de datos, esa reducción de ruido va a ser prácticamente nula, es decir, un cable de 100 metros, si llega el dato del punto A al B, llega perfecto, no va a tener atenuación ni nada por el estilo. Es por eso que, en grandes instalaciones, siempre vamos a ir orientados al lado de tecnologías IP. Como habíamos mencionado, todos los equipos IP van a ser POE, lo cual tenemos la practicidad de, con solo tener el dato, el cable, va a llegar tanto dato, imágenes, como alimentación. Esto es un dato importante, que siempre busquen la sigla POE. Nuestros equipos son POE. Luego tenemos algunas exigencias, por ejemplo, actividades bancarias, aeropuertos, algunas estaciones de servicio, que tenemos un ejemplo por ahí dando vuelta, siempre van a exigir lo que es tecnología IP. Todo para que sea validado por seguridad, digamos, informática, etc. Siempre vamos a tener que ir a la última tecnología. Y a su vez, también la exigencia puede venir por el lado de la resolución. Recuerden que en equipos analógicos, hay, digamos, 2 megas, 4 megas, pero cuanto más tengamos calidad, mayores problemas empiezan a aparecer. Por tema de cableado, por envío, porque ya no es una señal digital. Por eso es muy importante que tengamos siempre mayores resoluciones en cámaras IP. Ahí vamos a ver los tipos de conexión que tenemos ahora con las cámaras. Como venimos mencionando hasta el momento, cableado UTP, categoría 5, categoría 6, vamos a poder manejar un máximo entre el equipo switch y la cámara de 100 metros. Esto siempre y cuando no tengamos activado la opción POEMAS que nuestros productos tienen, que facilita llegar a 150 y hasta 180 metros inclusive. Es decir, esto para varios lo deben conocer como POE HIGH, HIGH POG, o el POEMAS, como en nuestro caso, que habilita directamente mayor distancia en el cableado. Luego tenemos la posibilidad de cablear mediante fibra óptica. En este caso pusimos 20 kilómetros aproximadamente según el tipo de equipo que usemos. Pero fíjense que ya empiezan a aparecer distancias que una instalación básica o análoga no está, digamos, capacitada para este tipo de conexiones. Ya acá podemos hacer fibra óptica. Como enviamos paquetes elegimos el modo en cual queremos que se envíen los paquetes. De esa manera, con fibra óptica vamos a poder llegar como dijimos hasta 20 kilómetros. Tenemos la opción de radioenlaces inalámbricos. Muchos están acostumbrados ustedes a trabajar con Microtik, Wikity. Son enlaces simples de configurar, sencillos y lo que hacen reemplazan simplemente un cable. Del punto A al punto B podemos tener un enlace de 500, 600, 800 metros, 2 kilómetros, todo depende de la capacidad del equipo y depende lo que es la zona. Esto es importante para el tema de los enlaces. Tener una visión limpia, vamos a llamarle, para que realmente el enlace mantenga una buena conexión. Una vez que tenemos una buena conexión con todas las características que venimos mencionando, la buena compresión y todo, va el equipo a funcionar sin ningún problema. Luego tenemos para las cámaras Wi-Fi interiores, los que son Access Point. Fíjense que son todos reemplazos a lo que es un cableado convencional. Access Point. Y por último, la combinación de todos los anteriores, es decir, en una grande empresa o en un proyecto grande como un shopping o como puede ser un barrio privado, directamente se va a utilizar fibra óptica, se van a utilizar radioenlaces y también se van a utilizar para cámaras internas Access Point. Acá vamos a ver un ejemplo que tenemos conexión a una estación de servicio donde la alimentación POE nos va a dar un menor riesgo eléctrico, es decir, no es recomendable llevar 220 volt hacia el lado de un surtidor, claramente, y esto sabemos que quizás en una instalación convencional se llevan 12 solamente. El tema es que si no usamos los balones correspondientes y todo, lo que puede generar es un falso contacto o un cortocircuito que claramente en una estación de servicio no es bienvenido. Luego lectura de patentes ya empiezan a aparecer términos que vamos a estar siempre asociando a la línea IP que lo que hacemos es, por ejemplo, en cada carril podríamos poner un identificador de patentes denominado LPR, simplemente una cámara que trabaja con un software, después lo vamos a ir viendo y lo que hacemos es vamos a ir capturando cada patente. Después uno elige qué hacer con esa captura. Lo que me importa es llega un auto, va a cargar combustible y asociar la imagen con un número de placa o de patente. Luego podemos utilizar reconocimiento facial, esto lo podremos utilizar dentro del shop, por ejemplo, y tener la posibilidad de que cada cliente que va a comprar puede registrar el movimiento y a su vez ir capturando la imagen de su rostro. Y por último, como ejemplo y beneficio también de la línea IP, podemos tener backup backup a distancia y backup locales. Es decir, podríamos tener mediante intranet o internet realizar un backup. Esto es una posibilidad que nos dan los NBR, es decir, estos equipos digitales nos permiten hacer backup incluso de equipos anteriores analógicos. Puedo tener un XBR funcionando perfectamente, el cliente quiere agregar cámaras IP, se agregan sin ningún problema y en este equipo IP podemos agregar tanto cámaras analógicas como IP, es decir, las va capturando de la misma red. Un poquito de lo que son las analíticas destacadas, vemos lo que es reconocimiento facial, lector de patente que esto lo mencionamos en el ejemplo anterior y tenemos también posibilidades como contar las personas que transitan por algún sitio o incluso medir la concentración de esas personas, es decir, quizás en un shopping está bastante vinculado a qué tipo de entrada tiene más flujo de personas y en base a eso se manejan temas como por ejemplo puede ser la publicidad, quizás es más cara una publicidad de un área más transitada por supuesto que de un área que no tiene tanta concurrencia. Acá hay un ejemplo cómo se maneja fácilmente desde nuestra aplicación SuperLive donde directamente con equipos que tenga identificación de rostro como son las cámaras con Face y a su vez como todos los NBR POG que tenemos que también son con identificación de rostro de ese modo en la aplicación podemos buscar por figura como estamos viendo acá simplemente para que ustedes sepan el alcance que tiene esto no vamos a hablar hoy particularmente de algún producto o de algo específico de cómo funcionan nuestros programas sino que simplemente en forma de ejemplo ustedes se lleven este concepto. ahí vemos por ejemplo yo busqué en forma de la figura y directamente va a buscar al NBR cuántas veces apareció esa figura dándonos hora la fecha y la cámara que la reconoció. Tenemos también la opción de buscar por nombre por ejemplo en este caso porque yo estaba registrado busqué por nombre y me salió también la imagen que está registrado. las cámaras con identificación de rostro lo que hacen capturan un rostro y mediante el paquete de datos lo llevan al NBR el NBR lo administra y ahí elige si tiene la base de datos ese nombre qué hacer o si no simplemente guarda la imagen es decir todos los rostros que van transitando los va tomando en base a eso uno define qué quiere hacer con esa base pero lo importante es que por más que no exista esa persona en la base de datos es reconocida esto es algo importante y por supuesto se puede reconocer hacer reconocer después es decir se puede ingresar a alguien que fue capturado varias veces por la cámara para que a partir del momento que vuelve a ingresar sea realmente reconocido ya con nombre o con alguna otra identificación un repaso de los diferenciales lo que son los iconos vamos a ir viendo en las cajas o en los productos de como dijimos H265 P2P tecnología POE y MPXH como siempre IP67 reducción de ruido Face y analíticas inteligentes es decir donde ustedes vean estos iconos estamos hablando de cada característica de las cámaras algunos modelos disponibles tenemos lo que es el housing nuevo como pueden apreciar que es IP67 un dato bastante técnico bastante puntual no hay gran diferenciación con el IP66 pero es importante destacarlo tenemos lo que es el bullet fijo bullet varifocal manual y motorizado otra palabra nueva que nos empieza a aparecer en nuestros productos motorizado es decir la línea ahora va a venir con equipos varifocales manuales y con equipos varifocales motorizados lo cual muchísimo más fácil lo que es la regulación del foco y el zoom de forma automática o remota tenemos lo que es el domo fijo domo varifocal motorizado luego tenemos una de uso interior wifi es una cámara plástica de uso interior que tiene micrófono incorporado tiene un speaker vamos a realizar una conferencia y de este modo vamos a poder llegar a esos lugares donde no se puede llegar siempre se recomienda cablear los sistemas seguridad por velocidad pero sabemos que es cierto que a veces no se puede llegar por alguna cometida algún ambiente o algo y para eso es que esta cámara es especialmente diseñada con esta vamos a poder completar esa instalación quizás compleja donde no pude redondear y poner 4 5 6 cámaras con esto vamos a poder llegar perfectamente luego tenemos lo que es 360 la Fisheye el modelo i6100 que como ven también graba 360 grados y se puede hacer en tiempo real dividir como si fuesen 4 PTZ y uno va viendo una pared otra pared la verdad que está muy bueno lo que es el software que tiene pero como dijimos es simplemente a modo comentario para que lo tengan en vista luego tenemos el modelo varifocal UFO y K10 esto es muy usado en entidades bancarias también por el tema de la seguridad que tiene y por último PTZ POE es decir se eliminan esos problemas que teníamos cuando llegábamos una cámara PTZ a 40 50 metros y teníamos que llevar una fuente aparte ese tema ya lo eliminamos con la palabrita mágica de POE y ahora la PTZ se va a comportar del mismo modo que cualquiera de las otras cámaras es decir conectamos la cámara tenemos movilidad y la función es que obviamente al ser una cámara IP tiene como un auto digamos autochequeo como un autopaneo o tiene tareas programadas por horario por días cosas que en otros sistemas eran impensadas bueno un poquitito de lo que queríamos mostrar vamos a ver como el tema de las consultas ahora si podemos concentrarnos un poquito acá en el chat Nico como como viene bueno venimos bien ahí nos preguntaron algo interesante que quizás esto está bueno para todos recomendaciones con respecto al cable la parte de UTP si querés hablar un poco de la parte de normas y los tipos de cable que hay porque dicen que compran por internet y que se yo pero bueno es algo que se puede no importa la marca pero si querés hablar un poco sobre el cableado perfecto el cableado es muy importante como dijimos hay cables que uno nota la variedad de precios quizás pasa de 12.000 de 14.000 pasa a 6.000 dice por qué tanta diferencia de precios y en el cable siempre es importante que tengamos un cable 100% cobre hay cables que cuando uno los pela con el alicate leve ve que es cobre pero en realidad tiene el núcleo de aluminio ese es el cable barato en realidad es el cable que cuando lo levantamos nos damos cuenta que en una mano parece que no tenemos fuerza y en la otra mano está muy liviano ese cable no se recomienda para instalaciones de larga distancia si van a ser instalaciones cortas donde ahora tenemos la ventaja de que sea POE y lo que se transmite son 48 volt eso el cable quizás un cable con núcleo de aluminio en instalaciones chicas lo vamos a poder utilizar en este caso quizás ya es un poquito hay que ser cuidadosos pero ya no tenemos la misma como dijimos vulnerabilidad eléctrica como pasa en los analógicos que sí quizás pasa cerca de un motor y ya empieza un fantasma o tenemos algún barrido de imagen en esto tenemos esa ventaja así que es muy importante categoría 5B categoría 6 siempre para proyectos vamos a recomendar de 6 en adelante un cable con doble vaina o hay cables incluso con malla para los que son access point o los enlaces inalámbricos que bueno eso es un tema puntual pero siempre cuanto mejor tengamos el cable más protegida va a estar nuestra instalación en eso siempre hay que hacer hincapié en un buen cable norma que me preguntaban también la norma la 568B la norma que estamos acostumbrados a trabajar se crimpea al mismo modo que también si hacemos un poquito de memoria en nuestros balones RJ45 ya habíamos incorporado la norma 568B para que para que la gente ya se acostumbre a hacerle crimpeado de cables una vez que tenemos el crimpeado de cables hecho directamente conectábamos como si fuese una cámara IP por eso decíamos que quien se ha acostumbrado a trabajar así solo tiene que sacar el balón y poner una cámara IP para obtener estas nuevas prestaciones en eso no hay problema después hay algo un poco más complejo digamos para explicarlo hoy sin tener un apoyo ahí gráfico que dicen el ejemplo de tener dos galpones alejados 50 metros uno de otro y tenemos que compartir un NBR quizás esas se las podríamos preparar para la próxima porque es un tema más de configuraciones de red y conceptos por ahí que no tenemos ahora no sé si está claro para todos de la parte de configuraciones así que si eso te parece si lo dejamos pendiente como para el webinar que viene ya arrancar con esa consulta por supuesto que se puede pero lo dejamos pendiente pero vos se puede que se vayan con la idea de que en la parte de equipos POE de la PTZ POE el consumo que pasa con el consumo y la caída de tensión en cableado sí acá lo que tenemos es digamos el consumo de la PTZ es similar al consumo que teníamos en una PTZ analógica que se aproximaba a 18 watts en este caso consume lo mismo porque en realidad tiene muchísimo más LED porque tiene más alcance este tiene unos IR de 80 metros aproximadamente ahora ¿qué pasa? el consumo que tenía no era soportable dentro de perdón es menos porque dentro de lo que es el cable de UTP no soporta 18 watts el cable de UTP creo que hasta 12 13 por ahí hemos hecho la cuenta soporta entonces cuando uno pone una PTZ POE prácticamente es muy probable que no ande hicimos pruebas poníamos a 10 20 metros 30 metros y funcionaba y se nos hizo un poco la teoría pero en realidad es por el tema del movimiento tiene un motor que corre para el costado un motor hacia arriba y hacia abajo y lo que es el zoom ahora cuando mezclamos todos estos motores y lo mezclamos de noche y hacemos como una diagonal ahí sí realmente se apaga el equipo en esto no va a pasar porque estamos hablando de ya 48 goles el equipo automáticamente mide cuánto tenemos del otro extremo por ejemplo que sean 18 o 19 lo que fuese y va a bajar el consumo perdón por eso no eran 18 ahí me equivoqué el consumo en este caso si lo teníamos teníamos que terminar de medir pero estaba habíamos hasta 150 metros pudimos poner una cámara sin problema eso también lo anotamos Nico para medir la PTZ y poder responderlo pero sí el consumo baja muchísimo tenemos bueno después algo que nos preguntaban ya y quisimos hacer el tema de si en un smart se puede ver el Superlight Plus directamente en un smart la aplicación no se puede ver lo que sí recomendamos es como si fuese en PC portátil que hay varias marcas ahora no recuerdo ninguna puntualmente porque son la mayoría chinas y sencillas que lo que tienen es tienen Android y directamente sobre Android o sobre lo que es el IOS se puede poner entonces poniendo una computadora virtual creo que había una de Ricotech no recuerdo bien la marca pero lo que hacían es directamente le instalabas el Superlight no hace falta tener una SIM ni nada es una como si fuese un celular en la tele pero no se puede directamente sobre los smart poner lo que es la aplicación Superlight Plus con respecto a las cámaras Wi-Fi alcance y si son para exterior por lo que entiendo acá no las cámaras son para interior y el alcance está directamente vinculado a la señal de Wi-Fi ahora estemos atentos a algo una cosa es un dato por ejemplo que podemos tener en una charla de WhatsApp o algo en el celular por ejemplo en el quincho a 40 metros de donde está el router eso es un dato que no consume casi nada ahora cuando hablamos de la cámara por más que hablemos el protocolo H265 es una cámara que tiene micrófono lo cual transmite el dato del audio y también transmite el audio el dato de la imagen en 2 megas que no es poco 1920x1080 es decir en alta resolución va a transmitir un dato lo cual esa distancia se va a ir acotando no hay un número específico quizás la misma cámara puesta en el campo va a estar a 40 metros y va a funcionar perfecto y en un edificio en pleno caballito digamos acá en Capital o algo lo que va a hacer hay tanto ruido eléctrico que la señal se va a reducir quizás a 12-15 metros fíjense que el tema de la wifi no hay algo directamente vinculado a la distancia sino que tiene que ver con lo que es el ambiente si hay espejo si hay vidrio y si hay también ruido en sí en la zona todo ese ruido eléctrico no vemos por supuesto pero que sí lo ven en la frecuencia de una cámara así que en eso es recomendable solo para interior y cuanto menor sea la distancia mejor va a funcionar la aplicación que para iPhone y para Android funciona para los dos por igual puede ser que en algún momento si la tenés instalada te pida de actualizarla generalmente se actualiza últimamente no sé cada dos meses o una cosa así cuando se agregan funciones en la app así que puede ser que te aparezca alguna actualización o pedidos pero eso no va a cambiar y no te va a pedir de vuelta los datos o sea se actualiza y utiliza todos los datos cargados eso debería verse perfectamente si hay algún caso particular que tengan sobre aplicaciones o algo que no funcione sobre un modelo o algo nos mandan de ahora les vamos a dejar el contacto de soporte cámaras arroga que es 28 y vemos particularmente sobre ese equipo que pasó pero tiene que funcionar tranquilamente con cualquier tipo de celular incluso chino marcas raras siempre lo hicimos funcionar creo que hablaste recién sobre el cableado el tipo de cable y esto es de que son aleaciones también pues me colgué ahí contestando algo sí, aleaciones que no sean con núcleo de aluminio salvo distancias cortas aquí había una pregunta también interesante que están haciendo si todas las cámaras son 2 megas siempre vamos a arrancar de 2 megas pero a diferencia de lo que es analógico sí vamos a tener cámaras de 5 megas y después de 8 megas de 6 megas de 12 megas dependiendo del modelo vamos a tener más cámaras actualmente la ficha ahí es de 6 megas y después la línea motorizada barifocal tenemos de 2 y de 5 megas acá tenemos un poquito ahí había encontrado lo del consumo que habían preguntado de 48 volt baja a 500 miliamperes aproximadamente es decir no vamos a tener ningún problema por eso nosotros hicimos pruebas pero lo ideal es a veces tener el número y también tener la prueba como dije quizás cámaras en 50-60 metros funcionaban en analógico pero después la cuenta decían que no funcionaba y cuando lo ibas a poner en campo funcionaba porque realmente no se exigía al máximo preguntan también tenemos lista nosotros ya tenemos listo todo lo que es descripción las fichas técnicas de los productos no sé si están subidas por supuesto estuvimos con esto de la pandemia estamos un poquito quizás atrasados para actualizar las web pero ya tenemos todo listo en cuanto sepamos o en el próximo emailing que les va a llegar les va a avisar de dónde pueden bajar todos los datos nuevos de IP a ver qué otra cosa tenemos y con respecto a la compresión que estamos teniendo ahí quizás eso también vamos a necesitar una comparación sobre una tabla un poco más que sea más gráfico más que explicarlo así en el aire si bien sabemos que de H.264 H.265 la compresión es el doble claro aproximadamente un poco el cálculo que dijimos como dijo Nico es de 2 megas en un H.264 se va 4 megas de streaming y en un H.265 se va entre 2 y 3 megas o sea baja 80% el tema es que hay que ver qué es lo que está mandando las cámaras tienen la inteligencia de si no hay movimiento de imagen o sea no hay variación de píxel en pantalla el paquete va a ser muy chico entonces la misma cámara en un momento va a estar transmitiendo a 3 megas y medio 3 megas y de repente va a reducirse a 700K eso va a depender muchísimo del escenario no hay una cuenta también específica incluso eso va a ser totalmente configurable desde la cámara o desde el NBR como lo comprime una cosa es como viaja por el cable de red desde la cámara hasta el NBR que eso es configurable desde la cámara y después como viaja desde el NBR hacia una aplicación o si lo tenemos que llevar a otro punto por ejemplo hacer una copia a través de otro NBR como backup eso se configurará desde el NBR pero si vas a tener distintos puntos donde configurarlo perfecto ahí estoy viendo también preguntaban de las cámaras térmicas estamos estudiando tenemos varios modelos no preparamos no llegamos a preparar digamos para este webinar productos pero si se está trabajando en esto lo que nos está pasando que claramente en IPS el abanico se amplía muchísimo y vamos a tocar un poquito cada aspecto de hecho tuvimos que capacitarnos en lo que es enlaces inalámbricos en lo que es fibra óptica es decir es mucho más amplio pero sí vamos a tener no podría decir el tiempo pero vamos a tener cámaras alojamientos o cajas para alojarlas tenemos la caja CSTB está pensado para tantos productos analógicos como para este producto es decir la misma caja va a funcionar en este caso no van a tener que utilizar la kit claramente porque no van a utilizar ni el volume ni el conector hembra o macho digamos correspondiente bueno ya casi estamos en tiempo nos quedan un par de minutitos más igualmente de lo que quede colgado o les parezca que merezca la pena explicar o dudas por ahí con IP hay mucho misticismo hay muchas cosas que uno dice no está la magia de IP atrás cosas que son simples de explicar si hay algo con lo que tengan dudas se piden la consulta ahí lo vamos a ver ya con material de fondo como para poder explicarlo un poco mejor y no tan así en el aire exacto hoy de hecho si se fijaron no había datos técnicos precisos sino que había algún que otro diagrama para que ustedes lo entiendan pero la idea es muchos de ustedes quizás nunca instalaron una cámara IP la idea es que se saquen ese miedo de decir no IP yo no sé sistemas la verdad que como mostré justo el ejemplo que tengo acá en un equipo de estos NBR POE con tener directamente cualquier cámara conectada directamente a una de las bocas funciona tenga internet no tenga internet tenga modem no tenga modem proveedor que sea no me importa este equipo se va a administrar todo así que eso es importante para los que tienen más que nada ese miedo a IP a ver alguna otra y ya me parece Nico con el tema del tiempo que nos estamos gracias gracias por haber estado hoy los esperamos entonces lo que veníamos respondiendo ahí en la parte de consultas a todos les va a llegar un formulario completenlo ahí con que les pareció que necesitan que por ahí que expliquemos o que se debata un poco de datos técnicos o de consultas o de alguna instalación en particular algo que nos sirva como para compartirlo entre todos y bueno por mi parte muchísimas gracias Lea si querés hacer el cierre no lo último que me quedé leyendo una pregunta si se puede conectar a cualquier red la cámara se puede conectar a cualquier red y son protocolo on beef no sé si lo mencionamos pero al ser protocolo on beef abre la compatibilidad con cualquier producto es decir si quieren probar alguna cámara para probar solamente la cámara en la red no hay ningún tipo de problema y así todos lo pueden añadir a otro BNBR también de mi parte voy cortando por el tema del tiempo agradezco muchísimo su visita su presencia en este webinar de todos modos vamos a seguir haciendo webinar y la idea es que sigamos alimentando de las respuestas para tener alguna amplificando un poquito este contenido así que muchísimas gracias nuevamente y sigan en sus casas responsablemente nos vemos hasta luego mucha suerte hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!